Música Un saludo, buenas tardes. La ciencia no está reñida con el ocio y la diversión. Y así lo demostrarán este verano las jornadas Ciencia en el Chiringuito. Desde el Ayuntamiento de Almería y la plataforma de divulgación científica Almería Conciencia invitan a los almerienses hasta la terraza del mar. Este chiringuito en la playa de Almería para descubrir los secretos, por ejemplo, de la cerveza, las amenazas de los plásticos al medio marino y cómo sumergirse en las estrellas. Son tres propuestas que se realizarán los días 9 y 23 de julio y la tercera el 15 de agosto, desde el Chiringuito junto al mar. Los interesados deben inscribirse a través de un QR que hay en los carteles promocionales del propio Chiringuito. Queremos arrancar esta charla hablando de cerveza, pero hablando de ciencia y cerveza. Vamos a hacer una cata científica de cerveza. Y para ello nos va a acompañar, la va a conducir, Óscar Huerta Rosales, que tengo que decir que él es el CEO de la Niaquea. El tercero de los ponentes, David Galadín, estoy seguro que ya lo conocéis la mayoría, pero además de que es un magnífico astrofísico, es un divulgador enorme. Sus charlas son muy divertidas, él es muy dinámico, entonces seguro que nos va a sumergir en esas estrellas que a veces nos vemos por la contaminación lumínica y que esperamos generar conciencia del problema que eso supone. Y celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y la Universidad de Almería se ha sumado a esta conmemoración. Lo ha hecho en el marco de la Red de Diversidades, por la diversidad que tiene como lema Orgullo Universitario. La Universidad Almeriense defiende la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas con una programación de actividades simbólicas y visibles. Consisten fundamentalmente en decorar un banco o tres bancos concretamente del campus con los colores de la bandera LGTBIQ+, porque actualmente hay una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 que prohibió que en el marco de una administración pública se pudieran izar o ondear banderas que no fueran las banderas oficiales. De manera que consideramos interesante crear nuestra propia bandera con estos bancos que van a estar de forma permanente. Se lo avanzamos al principio de nuestro informativo. Ha llegado el verano, las vacaciones, la playa, el ocio, pero la diversión no está reñida con el conocimiento. El Ayuntamiento de Almería y la plataforma de divulgación científica Almería Conciencia han organizado unas jornadas llamadas Ciencia en el Chiringuito. Tendrá lugar en la terraza del mar de nuestro paseo marítimo y nos invitarán a descubrir los secretos, por ejemplo, de la cerveza, las amenazas de los plásticos al medio marino y cómo sumergirnos en las estrellas. Son tres interesantes propuestas que se realizarán los días 9 y 23 de julio y la tercera y última el 15 de agosto, desde este chiringuito de la playa. Los interesados deben inscribirse a través de un QR que hay en los carteles promocionales. El aforo es de 40 personas por actividad. Las tres actividades que queremos arrancar esta charla hablando de cerveza, pero hablando de ciencia y cerveza. Vamos a hacer una cata científica de cerveza. Y bueno, para ello nos va a acompañar, la va a conducir, Oscar Huerta Rosales, que bueno, pues que tengo que decir que él es el CEO de La Niaquea, que es una empresa que trabaja con la Fundación Descubre, una fundación que aconsejo. El tercero de los ponentes, David Galadí, estoy seguro que ya lo conocéis la mayoría, pero además de que es un magnífico astrofísico, es un divulgador enorme. Sus charlas son muy divertidas, él es muy dinámico, entonces seguro que nos va a sumergir en esas estrellas que a veces nos vemos por la contaminación lumínica y que esperamos generar conciencia del problema que eso supone. Más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería va a sacar a licitación el contrato para el control de acceso al Parque de las Familias. El contrato estará dotado con 222.000 euros y será resuelto en los próximos meses, una vez finalizado el que está vigente en la actualidad y se haya adjudicado el servicio a una nueva empresa. La adjudicataria deberá encargarse no solo de la regulación de los accesos, sino también del funcionamiento del parque y de su propia vigilancia. El Parque de las Familias, junto a la Avenida del Mediterráneo, es uno de los más concurridos de la ciudad almeriense y el Ayuntamiento es el responsable de su cuidado y conservación. Es un servicio que se realiza desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días del año, incluidos los festivos, incluidos los fines de semana. Y, como saben, es un control de acceso, de custodia de llaves, de vigilar el propio parque, comprobación de visitantes, auxilio en cuanto a orientación de los mismos, el control del tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida. Por supuesto, la comprobación y el control del estado y funcionamiento de todas las vienas y de las instalaciones propias del parque. Como digo, es un servicio que se viene dando y que, una vez que ha finalizado el contrato o que está a punto de finalizar, pues lo que hacemos es volverlo a sacar a licitación. Y varias calles y plazas del barrio de la Almedina van a ser remodeladas. El Ayuntamiento de Almería va a sacar a la licitación todas las obras previstas por un importe de casi 652.000 euros, que deberán ejecutarse en un plazo de tan solo tres meses. Se trata de una actuación más del Plan de Mejora de Espacios Públicos en el Centro y Casco Antiguo, que cuenta, además, con financiación europea. El ámbito de actuación de este proyecto comprende las calles también Almedina, Molino Cepero, como he dicho antes, la plaza y la calle, Espejo, Cepero, La Niña, Descanso, Calle Ulloa, Aníbal, Demóstenes, Sargento, Plaza Borja, Calle Borja y, como he dicho, la plaza también Cepero y Galeno. Bueno, recordar sobre todo que el objetivo de estos proyectos es hacer que estas zonas con encanto de nuestro barrio de la Almedina sean lugares más seguros, más amables para el peatón, más accesibles a través de pequeñas reordenaciones urbanísticas que conllevan también la propia mejora estética de estos espacios. El Partido Socialista pide cambiar de lugar los contenedores de la Avenida Madrid y del Quemadero por falta de visibilidad para los peatones. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, además, ha registrado un escrito donde solicita la reparación de estos contenedores situados en el mercado municipal del Quemadero. Que cambien de ubicación los contenedores del barrio de las 500 viviendas y los que hay enfrente del mercado del Quemadero, porque impiden la visibilidad a los pasos de peatones. En la Avenida de Madrid, donde nos encontramos, los vecinos y comerciantes nos dicen que en este punto han ocurrido varios atropellos al cruzar el Paso de Cebra. Como podéis ver, estos contenedores de basura impiden la visibilidad al cruzar la calle. Tanto es así que hay que sacar el cuerpo fuera de la acera para poder ver si vienen los coches. Y del Ayuntamiento de Almería a la Diputación Provincial, que ha completado la mejora de la carretera con mayor afluencia turística de la red diaria. La Junta de Gobierno Provincial ha aprobado la renovación del firme de un nuevo tramo de la carretera AL 3.115, la que va de Retamar a Cabo de Gata, que es la puerta de entrada al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La Diputación Provincial de Almería va a completar la mejora de una de las carreteras más importantes y con más afluencia de turistas en esta época estival, como es la carretera que une Retamar con el faro de Cabo de Gata. Una actuación integral de refuerzo de asfalto, también de inclusión, de medidas, de protección, también de marcas viales, con un presupuesto de más de 150.000 euros. No tenemos que olvidar que es la puerta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y UNE, núcleo muy importante especialmente para el municipio de Níjar. La Universidad de Almería celebra hoy el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, en el marco de la Red de Universidades por la Diversidad. La red se creó el año pasado y actualmente la conforma 30 universidades. Tiene como lema Orgullo Universitario para visibilizar el día 28 de junio, que se celebra en la jornada de hoy. Una fecha muy importante para la Universidad almeriense, ya que UNE en ella tratan de conmemorar la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas. Lo ha explicado hoy la directora de la Unidad de Igualdad de Género, Eva Díez Peralta. Y en este sentido, la Institución de Enseñanza Superior en Almería ha programado además actividades simbólicas y visibles. Consisten fundamentalmente en decorar un banco, o tres bancos concretamente del campus, con los colores de la bandera LGTBIQ+, porque actualmente hay una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 que prohibió que en el marco de una administración pública se pudieran izar o ondear banderas que no fueran las banderas oficiales. De manera que consideramos interesante crear nuestra propia bandera con estos bancos que van a estar de forma permanente. De nuevo sobre la mesa la importancia de concienciar sobre la problemática que supone el consumo de drogas. Jóvenes almerienses han realizado sus propios trabajos audiovisuales abordando este tema y los han presentado al concurso Ciudad sin Drogas 2022. Con el fin de concienciar sobre la problemática de las drogas, se ha celebrado la séptima edición del concurso de spot publicitario de prevención del consumo de dichas sustancias, promovida desde el Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones y el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. El formato es de un spot, de un vídeo corto, en el cual tratamos de sensibilizar, informar e informar sobre los riesgos que supone el consumo de drogas y sobre todo aquellas drogas que socialmente están bien vistas. Una actividad fundamental a nivel municipal que ya está consolidada y con la que se pretende llegar a los más jóvenes. Este formato es idóneo porque nos dirigimos sobre todo a personas jóvenes. En la entrega de premios celebrada en el Museo de la Guitarra, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana se ha mostrado satisfecha con el resultado de esta séptima edición. Estamos realmente orgullosos del alto índice de participación de todos los spots que hemos recibido. Y ha felicitado a todos los participantes por abordar de forma original y contundente la prevención del consumo abusivo de drogas y por hacerlo también sin realizar alusión directa a su consumo y sin mostrar sustancias estupefacientes en las imágenes, tal y como establecían las bases del concurso. Los spots ganadores han sido El hoy es un obsequio de Macarena Fernández Muñoz, Mi película de Manuel Jesús Vizcaíno Sanz y Ciudades sin drogas de Juan Miguel Vizcaíno Martínez. Además, el Servicio Provincial de Drogodependencias y Ediciones de la propia Diputación Provincial de Almería ha vuelto a convocar también y por cuarto año consecutivo el concurso de carteles Conduce Tu Vida para conmemorar el día 26 de junio Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas mediante una actividad de prevención del consumo de drogas en adolescentes. Conduce Tu Vida es un proyecto creado por los técnicos de prevención del Servicio Provincial de Drogodependencias para los alumnos de Educación Secundaria de la provincia que cuenta con la colaboración y participación de los centros educativos y de los técnicos de prevención de cada uno de los municipios de la provincia. Este séptimo concurso de carteles Conduce Tu Vida tiene la finalidad de sensibilizar a los jóvenes sobre los problemas que ocasiona el consumo de drogas y especialmente de aumentar los factores de protección frente a las adicciones. Y más de la Diputación porque ésta aumenta su apuesta por las escuelas de verano de la provincia de Almería. La convocatoria de ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes crece un presupuesto en un 30% para la concesión de ayudas a estos campus que promueven la conciliación familiar y laboral. Desde la Diputación Provincial de Almería en nuestra apuesta por asentar la población en nuestros municipios pues seguimos trabajando en las diferentes líneas que vienen a reforzar este propósito. En estos momentos se encuentra abierta la convocatoria de subvenciones dirigida a los municipios menores de 20.000 habitantes para que realicen en sus municipios las escuelas de verano. De este modo permitimos que nuestros pequeños pasen un verano divertido, pasen un verano educándose, formándose y por supuesto también apoyamos de un modo claro la conciliación de la vida laboral y familiar. El Partido Socialista ha denunciado hoy el cierre de la unidad de gestión clínica de la Alpujarra decretado por el gobierno de Moreno Bonilla. Los alcaldes socialistas de la comarca han mostrado hoy su malestar con esta decisión que aseguran suponer restar autonomía a la hora de distribuir sus recursos humanos y materiales. Entre ellos el alcalde de Fuente Victoria que ha afirmado esta mañana no solo que comparecía bajo su cargo político sino como afectado de una actuación que califica de lamentable. El PP haciendo que sea propia, una unidad de gestión propia... Lamentable porque nos deja a Vallarcal, Paterna, La Bujar, Alcolea, Fuente Victoria, Fondón y Banecid sin nuestra unidad de gestión clínica. Nuestra unidad de gestión clínica ha sido clave para nuestra comarca y para que capee, por ejemplo, estos dos años tan duros de pandemia. Fue clave mucho antes para solucionar la enorme carencia que padecía nuestra sanidad rural. José Manuel Montero también ha criticado la manera en la que el gobierno de la Junta de Andalucía ya ha trasladado a los trabajadores esta noticia. Y miren, que para colmo, esto se comunique por correo, por un correo enviado a los 25 profesionales sanitarios de nuestros pueblos. Que se les comunique que nuestra unidad de gestión clínica desaparece es lamentable, aparte de una falta de respeto tremenda, tremenda, a personas que llevan trabajando en nuestra tierra más de 20 o 30 años en algunos casos. La Asociación Española contra el Cáncer en Almería organizó, tras dos años sin poder celebrarlo por la pandemia, el desfile Mucho por Vivir, donde 10 mujeres operadas de cáncer de mama pasearon con la moda de baño y lencería para el verano 2022. Fue en la Escuela de Artes Carlos Pérez Siquier, con un aforo de 300 personas. Las 10 mujeres, que se encuentran en diferentes procesos de la enfermedad, mostraron con orgullo los trajes de baño y lencería adaptados para mamasterizadas de la marca Anita, gracias a la colaboración de Ortopedia del Río. El programa Mucho por Vivir, de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, aborda la enfermedad desde el punto de vista médico, psicológico y social, e incluye diferentes actividades con las que se apoya a las mujeres más testarizadas desde el plano psicológico, lúdico y también estético. Un desfile para disfrutar y también para visibilizar a estas mujeres que han sido operadas, todas ellas, de cáncer de mama. Son mujeres que quieren ayudar a otras mujeres, que quieren dar el testimonio, que quieren agradecer a su familia, a sus maridos, a su hijo, toda la fuerza que han tenido durante todo el proceso. Por desgracia, el año pasado se diagnosticaron en Almería 3.690 casos de cáncer, de cáncer de todo tipo, cáncer de mama, cáncer colorrectal, cáncer de próstata, cáncer es la primera causa de muerte en nuestra provincia, que tenemos que normalizarlo, pero no podemos perderlo de vista. Tenemos que destinar siempre y exigir a todas las administraciones mucha inversión en investigación, que esa es la gran esperanza que tenemos todos. El cáncer nos va a acompañar, por desgracia, cada vez vivimos más, la esperanza de vida es mayor y antes o después nos va a tocar a algunos de nosotros. Por eso, la gran esperanza es la investigación, que es lo que nos salvará la vida a todos. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva.